Tenemos más de 100 juegos de realidad virtual, montaña rusa, dinosaurios, viaje al espacio, un auto, un avión, la experiencia dura de 5 a 10 minutos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! I look forward to seeing you again. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Sí? ¿Se podrán grabar de ahí? No, no, ya te grabé de ahí. Ah, ok. Ah, ok, muy bien. Y podríamos ver, ahora sí. Sí, continuamos. Este es otro de los aparatos que la verdad es que están increíbles. Es como las montañas fosas de Yurashi Park, ¿no? Me imagino. Y la verdad es tan padrísimo. Es de tipo soldados, de soldiers. Tienen, miren, tipo, todo el escaparate, todo lo que sería el escenario, ¿cómo se llama? De tipo militar, así como si estuviera camuflajeado los asientos. Y la verdad es que este aparato ahorita de momento está en reparación, pero por si quieren, este es el que me subí. La verdad es este increíble. Es como ir a Six Flags. La verdad es que si no pueden ir a Six Flags, a las seis banderas de Estados Unidos, traigan a su familia a este lugar. Ahorita les voy a decir dónde. Y la verdad es que es un simulador de viajes, realidad virtual. Vivir la experiencia. Es más para adultos, es estar parado. Y la verdad es que, pues, hay otras atracciones, pero pues permítanme tantito. Una psicomotricidad, pues pueden estar haciendo equilibrio, balanceando sus dos hemisferios a través de los movimientos de las extremidades superiores e inferiores. Y aquí está lo que es el juego de realidad virtual. Son dos, tienen dos por el momento. Aquí está lo que es el aparato. Y la verdad es que aquí tienen lo que es el otro. En sillones para descansar, para relajarse, que también estimulan los nervios. Y me regreso para recordarles que tienen estos scooters o tipos de patines que son los cuales debes estar siempre equilibrado buscando el balance para no caerte. No sé si alguien ahorita se puede subir en uno de ellos para mostrar cómo funcionan. Sería genial para que sea una aventura total para ustedes. Ya ves que muchos de ustedes nos siguen desde otros países. Y la verdad es que eso es súper genial porque, pues, si se dan una vuelta en Durango, van a decir, no solo es el Museo Interactivo de Leche, o los restaurantes, o otras zonas. Y la verdad es que, pues, miren, vean estos scooters. Permítanme. Y listo. Miren, vean este aparato, que usualmente no todos pueden acceder a él. Porque son aparatos caros, la verdad. Y, pues, miren cómo funciona. O sea, tienes que estar generando equilibrio para no caerte. Y, pues, la verdad está genial. Porque, pues, vas dando vuelta. Y vas generando equilibrio. Entonces, pues, sí, le digo a la izquierda. Y a lo mejor sí le va dando a la izquierda o hacia atrás. Es difícil, la verdad, yo sé. Pero, pues, intentar hacer la coordinación yo creo que es lo más complejo. La verdad es que yo sí me daré mis buenas caídas. Pero, pues, para los más niños, pues, yo creo que está bien. De poquito a poquito. Y la verdad es que eso sí como que, pues, encontrarle el equilibrio. Creo que se ve bastante difícil de realizar. Yo creo que yo sí me rompo todos los 200 huesos o más. Pero, bueno, la verdad es que se ve increíble. Y la verdad es que, pues, se necesita mucho enfoque. Y mucho autocontrol para poder lograr algo así. Y es un juego, pues, que la verdad es que sí es demandante para la coordinación. Y, pues, por el momento, si quieren eso, yo haría todo para que la señorita ya sabiese hacer ese enfoque. Bueno, como les digo, esta experiencia de realidad virtual, de estar sentados, de gemelos, asientos gemelos de realidad virtual, cuesta 50 pesos la experiencia, alrededor de 5 a 10 minutos. El de los scooters o patines de equilibrio cuesta también 50 pesos y dura hasta 15 minutos. Y está bastante bien, la verdad. Estos asientos, al parecer, aquí es 20 pesos por 12 minutos. Es de relax, se descansa mientras los papás están aquí acompañando a los demás. Tienen al señor jugo, que es para... Tienen peluches y, pues, es como un Rubik's. No sé si se llame así. Son esos... Sí se llaman Rubik's, pero son esos cubitos. Que se les dan vueltas y se encuentran los colores para que queden todos del mismo... Similares, homogéneos. En la misma forma, del mismo... Del mismo... Color, sutilmente, bien dicho. Ahora, diría... Este lugar es de... Un mercado de belleza. En el cual, pues, se venden, pues, cinturas o maquillaje. Después está, lo que es este de... Un lugar para una listería. De Hot Dog. Y, pues, nos dieron autorización ahorita para ver... Estos lados, pues, así, muy rápido. Tienen un café ambas de waffles. Y la verdad es que tienen, por hecho... De tamaño es así, como que algo muy esértico. Ya tendrán que venir a ver ustedes lo que venden. Miren, venden aquí cosas de Dragon Ball. Y muñecas muy padres. Venden de Goku. Y, pues, de otros monitos. Iron Man. Y... Venden muchas cosas muy bonitas. Venden tazas. Y tienen... Tienen luces neón y todo. The Red Shop. Y la verdad es que también tienen sushi. Tienen un sushi que es uno de los conocidos aquí de la zona de Durango. Del Centro de Constitución. Se llama Sushi Shangai. El sushi del pueblo de servicio a domicilio. Este es Sushi Shangai. Yo creo que es de los más importantes de aquí de Constitución. Junto a Yukai. Pero Yukai no está en Constitución. Está cerca, pero ya no está en Constitución. Pero también está riquísimo. Pero, pues, aquí en la plazita para que vengan y se coman un sushi. Y comida japonesa. Y no sé si venden algo más también tradicional asiático. La verdad es que tienen mucha vegetación. Y también tienen más áreas. Vamos en U. Y como les digo, en la plaza. Hay más áreas de entretenimiento. Aquí hay DVD. Entonces, pueden pedir a domicilio también. Aquí les dejamos el WhatsApp. Espero que nos den autorización. Ahorita les voy a pedir autorización. Y si no, pues, evito la escena. Miren, aquí está el Sushi Shangai. Nos dan la bienvenida. Gracias. Y aquí están. Aquí están los WhatsApp de Sushi Shangai. El Sushi del pueblo. Y vean. Servicio domicilio. Está en esta plaza. La verdad es que tiene menú. Y tiene todos los datos. Se pide por Didi Fu. Y la verdad es que tienen camas elásticas. Al parecer es una superior y una de abajo. Una de arriba y una de abajo. No sé si... Cuántos kilos se aguanta. Ahorita vamos a ver cuántos kilos aguantan las dos camas. Y si se pueden subir. Miren, tienen costales. Y la verdad es que tan padres. Están arriba de una base de cemento. Entonces, pues, están más elevadas. Y la verdad es que... La verdad es que también hay que preguntar cuánto cuesta este servicio. Porque todo lo demás son 50 pesos de experiencia de realidad virtual. Y del... Y del de scooter. Bueno, el de los... Este... Cuestan 50 pesos. Y de los asientos gemelos son 15 minutos con los patines o con el patín. Con el patín móvil. Y la verdad este está excelente. Y miren, aquí tienen también 100 pesos el futbolito. Aquí tienen otra tienda que se llama Tobal. Que es de arreglos y logos. Me imagino que ellos mismos los diseñan. Así que también yo creo que son de los diseñadores. Y, pues, la verdad es que se ve la calidad. Y, pues... Hay más 200. Y, pues, la verdad es que sí me aceptarían. Porque la verdad es que este es así como de... De los de Jurassic Park. Son así muy... Muy el estilo de... De un tractor o... Sí se llaman tractores, creo. Son este... Pues muy de movimiento... De agitación, no sé. Pero, pues, no se ve que tengan cinturón. Pero, pues, sí se ve que sí se... Sí hay... Sí hay algunos movimientos, este... Que han sido, pues, intensos. De hecho, sí tienen cinturón, miren. Si se fijan, sí tienen cinturón. Pero, pues, ahorita están en reparación. Así que con mucho cuidado y dejándolos siempre. Y el mecanismo. Aquí también vemos que tienen maquinitas. De pelotas y de otros accesorios. Tienen accesorios. Y, pues, la verdad es que tienen varios accesorios más. Bueno, y aquí tienen Papayork. Que es este... Ah... Compina de la calle. Y... La verdad es que tienen muchos... Muchas comidas, aderezos, Tatsu, Buffalo, Chipotle, Queso Amarillo, Barbecue, Especialidades, Papas, Cambre, Michepapas, Nachos, Banderillos, De Refresque, Papa York. Todo de Nueva York. Y la verdad es que... Miren, se ve bien rico. Tienen nachos. Y, pues, también tienen sushi. Entonces, Tienen estrellitos. Está bien arreglado. Y, pues, la verdad es que está bastante bien. Ya vimos lo de la realidad virtual. Y... Y aquí les dejan musiquita. Y... Pues, la verdad es que... Bueno, como les menciono, Tienen Papayork Street Food. Y, pues, ahí va a venir un nuevo video que vamos a tener. Vamos a ver si tenemos la autorización de grabar en... El Señor Cubo. Y, pues, a ver qué sucede. Permítame. Ya está. ¿Nos podrían dar una breve explicación de su tienda, por favor? Claro que sí. Mira, aquí mayormente lo que vendemos son cubos. Como es el nombre del Señor Cubo. Este... Ya tienen un poquito de ropa y travesas, Montes, Y necesitas tircos, Peluches y regalos. Pero sí, Por supuesto, Lo que se llama los Cubo Ruby. Ah, los Cubo Ruby. ¿Y esto es qué funcionalidad? ¿Qué beneficio tienen? Pues, mira, la mayoría de los que manejamos aquí Sí son para competencias. Es como, se puede decir lo que tipo de bordo tipo la que derecha. Ajá. Es decir, que los pedencias oficiales Y pueden durar más rápido si se te gana, ¿no? Pero ya hay otros más completos, Por ejemplo, Estos, Que ya es para entretenerte, Para comenzar un brato. Y, bueno, ¿Intelectualmente, En qué te ayudan? ¿La lógica, Razonamiento? Sí, más que nada en la lógica. ¿La lógica, verdad? Sí. ¿También te facilita la lectura o la memorización? La memorización en algunos, Y más porque hay que un vete en su, De los puedes armar a las ciegas, Entonces, Eso también, Te ayudan en la memorización. ¿Y la paciencia? O sea, La tolerancia, La estabilidad. Yo creo que ya la tienes que tener, Pero, Sí, También. Sí, También ayuda, ¿No? O sea, Más que nada en la rompecabezas, Ahorita no tenemos de esos planos, Pero también es la paciencia, Sí, Porque, Dijiste, Estar concentrándote, Y ayudarte, Relajarte, O sea, Enfocarte en algo. Sí, Claro, Enfocarte. Hay mucha gente que viene, Que dice, No es que mi hijo, Dios, O siempre quiere estar haciendo algo, Con los hermanos, O sea, Bueno, Esto también les ayuda mucho. Sí, Bueno, Pues muchas gracias, Amigo, ¿Cómo cuánto cuesta uno de estos, Fobik? Pues, Normalmente, Más de $100 pesos para arriba, Ya depende de la marca y el modelo, Pero ahorita, Más de $150, Más de $150, ¿Hasta? Más de $900, Pero no se ni un bus, Hasta $3,000 pesos, Ya más grandes. Desde $900, Pero hasta $3,000 pesos. Pero el ticket promedio, Yo creo que son $200, O $250 pesos. $200 o $250, Sí. Pues veo que son buenos beneficios, Tanto para la ansiedad, Como para la lógica, Y pues para enfocarse, Y distraerse, ¿No? La verdad es que mantenerse centrado, Es lo que yo creo. Para, Pues para el rato de una forma más, Vamos a ver. Sí. Bueno, Muchas gracias, Amigos. Hasta luego. Bueno, Aquí estamos en, En este restaurante llamado, Bueno, Directamente dentro de la plaza, Que está aquí en Constitución, Que se llama, Mr. Chur, Mr. ¿Qué? Mariscos. Mr. Chups. ¿Cómo se? ¿Dónde está? Ah, Aquí está, Mr. Chups. Aquí se ve el logo, Marisquería, Y la verdad es que si, Si se vienen a entretener con realidad virtual, Oigan, Es que todo esto parece pensado para el cerebro, La verdad, Desde el salmón, Y todo eso, Que tiene el omega 3, El omega 6, El fósforo, El, El, EPA, Y todo lo que son los ácidos grasos esenciales, Hasta lo que es el Rubik's para el cerebro, Y luego, Pues la verdad es que yo creo que todos los terapeutas deberían de pensar en este lugar, También los médicos deportivos, Los maestros de educación deportiva, Los maestros de educación física también, Y los educadores, Porque es un lugar que combina tanto la comida, Que va enfocada al ámbito de la inteligencia, O del desarrollo de capacidades o habilidades cognitivas, Como la rehabilitación de pacientes con algún traumatismo o alguna lesión, O algún padecimiento cerebral, Además de que ayuda al entretenimiento de los niños, Y también a su sano desarrollo, Y desenvolvimiento, O sea, No nada más es para las personas que tienen un padecimiento, Sino también para prevenir y para contrarrestar, O simplemente para divertirnos, Y entretenernos, Y pues bueno, Aquí en este marisquería, Vamos a ver cómo se llama de nuevo, Mr. Chups, ¿Cuál es su especialidad amigos, Del Mr. Chups? Ah, Acá está el menú, ¿Verdad? Ay, Miren, Está bien bonito, Tienen entradas, Guacamole, Excelente para el cerebro, El aguacate, Queso fundido con chorizo y camarón, Pues a la francesa, Pues aquí vemos que tienen un buen este menú, Y la verdad es que tienen pescado frito, Sierra, Lovin, Lobina, Majarba, Mojarba, O no sé, Y la verdad es que está padrísimo, Porque bueno, También tienen este, No solo el sushi, Que está al otro lado, Sino también aquí tienen otro nivel de alimentos, También muy ricos, Como lo que es este, El marlin, Que también está muy rico, Y lo que es este, La ensalada, Chups, Y el platillo infantil, O sea, También el platillo infantil, Que es genial, Y para los que quieren algo más, Más este, Pues, Más este cotidiano, Pues la hamburguesa, Que está también así rica, O los hot dogs, O las limonadas, O sea, Es también así como que algo más americano, Y pues la verdad es que también este, Tiene buen, Buen nivel, Buena, Buena perspectiva, Para los que les gusta, También este, Algo que les salga a salir de la rutina, De lo que es su comida diaria, Y pues bueno, Muchas gracias amigos, Se los agradezco, ¿Qué es, ¿Cuál es el platillo del especial? ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Qué es lo que se vende más? ¿Todo se vende más? Ok, Muchas gracias, Bueno, Como les decía las, Como les decía las, Las, Este, Las, Camas elásticas que son dos, Aguantan como, Pues para niños y adolescentes, 70, 80 kilos más o menos, Si aguantan, Pero pues obviamente, Si se fijan, No son tan, No son de uso rudo, Son, No sé, Para chavitos de 80 kilos, O sea, La verdad es que no son muy, De uso para adulto, Ni nada, Más bien es para niño y adolescente, Son 15 minutos, 50 pesos, Y todo el tiempo que quieran, Todo el tiempo que quieran, El costo sería, 50 pesos, Perdón, Todo el tiempo que quieran, 50 pesos, Y por 15 minutos, Ya cambia, Entonces, La verdad es que, Permita, Sí, 50 pesos todo el tiempo que quieran, Y pues, Este, Son, Son válidos, Porque pues todas las aventuras, De realidad virtual y elástica, Son por 50 pesos, Vemos que sí, Están bastante bien, Y les ayudará bastante, Gracias amigos, Vamos a, Ahora la última parte, Que es a, A despedirnos, Y agradecer, Por, Por esta, Por este apoyo, Esta grabación, De YouTube, Y por facilitarnos, Promocionar el estado, Bueno, Y ya para, Para, Terminar, Miren, Duraznos en almíbar, Y mermelada de higo, Excelente, Para una buena, Este, Avena, Con tantita, Tantita, De una cucharadita, Dos colics, Una cucharadita y media, De mermelada, Tienen cajeta de membrillo, Licor de perón, Licor de guayada, Es algo dulce, La verdad, Recuerden, Es algo muy de, De regalos, Si vienen del extranjero, Llevarse, Algo de este restaurante, Se llama, Basilia, Y la verdad, Es que está padrísimo, El lugar, Tienen este, Y este, Duraznos en almíbar, Y tienen, Muchísimas, Muchísimas mermeladas, Tienen mermelada, Con de mango, De membrillo con hojas, De piña, Tienen de guayaba, Tienen de granada, Miren, Tienen mermelada de granada, Se ve deliciosa, Y la verdad, Es que hay que apoyar, Negocios locales, Por favor, Se los pedimos, Por favor, Apoyen negocios locales, Este, Ay, De mermelada de fresa, Miren, Yo con la de mermelada de fresa, La de granada, Soy feliz, Y poquito, La verdad es que, Es excelente, Apoyen negocios locales, Por favor, Háganlo, Y más cuando tienen calidad, Cuando les dan, Cuando le dan, De ganas, Y cuando le dan, Pues dan gusto, Hacer su trabajo, Cuando le dedican, Le dedican tanto, O sea, Empeño en, En invertir, En crear, En innovar, En generar, Este, La verdad es que, No hay nada como crear algo de la nada, Y la verdad es que, De la nada, Pues viene algo antes, ¿No? Entonces, Pues siempre todo empieza desde el esfuerzo, Desde, Desde una intención, Y la verdad es que, Pues aquí con la intención de crear, Durazno, Bueno, Estas barritas y todo, Pues, Ya sean importadas, O, Hechas por fabricantes artesanales, Y traídas y vendidas, O por una misma persona, No sé, La verdad, Me imagino que allá está, Este nivel de distribución, Más que de, De generador, De creador, Pues sí, La verdad es que, Nos da de manifiesto, Que si tienen buena calidad, Y la verdad es que, Pues tendría que ver los costos, Porque, Si no me di cuenta, Están en 50 pesos, ¿Verdad? 50 pesos la mermelada, Están riquísimas, Y la verdad, Este, Recuerda, Libres de conservador, Tienen miel también, ¿Verdad? Por ejemplo, Miel orgánico, Son, Tienen, Tanto de, Mermelada de durazno, Perdón, Este, Duraznos en almíbar, Mermelada de granada, De, Guayaba, De higo, De fresa, Chabacano, Chabacano, Y las patocitas para, Para marinar carnes, Para marinar carnes, ¡Vamos! Y pues la verdad, Es que está muy rico, La verdad, ¿Encontré aquí los almíbares? Ah, Sí, Claro, Miren, Vean los almíbares, A ver, Los almíbares, Los almíbares, ¿Qué me puedes decir de los almíbares? Mira, Esta es pera, ¿Esa es pera? Pera, Este es membrillo, Membrillo, Este es combinación de pera, Membrillo y durazno, Ajá, Y, Pues estos enormes, Que están en el casco muy grande, Es el membrillo encortadillo, Y entero, Ajá, Membrillo encortadillo, Ajá, Y entero, Y enteroso, Está muy rico, ¿Verdad? Y eso, Tiene, ¿Eso qué es? ¿Es como rompope o? Crema de mezcal, Crema de mezcal, Estos son licores y crema de mezcal, No, Pues está excelente, Señorita, Y esta, Esta es la que, La que es muy famosa, También, La, El ate de membrillo, El ate de membrillo, El ate de membrillo, O café, Que le llamamos también, Sí, Y esa es la miel, ¿Miel pura? Ajá, ¿Cuál me recomiendo? O sea, ¿Por qué, ¿Por qué la diferencia de colores? Ah, Esta, Esta miel es de, Se cosecha en abril, Mayo, De flor de mezquite, Este se cosecha en octubre, Es multiflor, Ah, Y eso es por el color, Porque yo siempre tenía, ¿Por qué un es, Así como que, Diferentes colores? No, Es por la floración, Por la floración, El tipo de flor, Ah, Ok, Pues también tiene que ver la región, Por el tipo de flor, Ok, Sí, 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 No le dejo el color, Y el sabor, Perdón, Con el axil, No se saca, Y estas son deshidratadas, Excel, Ah, Esto también es muy bueno, La manzana deshidratada, Manzana deshidratada, Cuando le de, Cuando nos da hambre, Lo deshidratado, Lo recomienda un cirujano japonés, Este, Dice que comer deshidratado al ayuno, Y cuando te da hambre, Agua, Y comida, Y fruta deshidratada, Como esta, Como manzana, Está deliciosa, La verdad, Bueno, Y es buena para bajar de peso, Para mantenerse saludable, Y la verdad es que, Pues también el ejercicio, Pero pues sí, La fruta deshidratada es muy buena, La recomiendan mucho, Eso sí, Yo sí lo recomiendo, La verdad, 100% lo recomiendo, La manzana deshidratada, Y la piña, Todo lo deshidratado, Y más, Si es sin azúcares, Todos lo recomiendan, Incluso hay asiáticos también, Y, Y también recomiendan, Otras, Otros alimentos, Como los, ¿Cómo se llama? Permítame, Y bueno, Este, Pues aquí está, La manzanita curva, Manzana deshidratada, ¿Es el mismo, Este teléfono, Su contacto? No, Fíjate que esto, No lo produzco yo, Ok, Esto tengo una persona, Que me trae esto, Lo que es la manzana, Y la carne seca, Esto no lo produzco yo, Todo lo que son conservas y licores, Lo produzco yo, Ok, Licores y conservas, ¿Verdad? Sí, También esto, Bueno, También las mermeladas, ¿Usted las produce? No, No lo hago yo, Ay, Qué rico, Sí, Todo lo que son conservas, Lo que sea, Es miña, Y eso no, Todo lo demás, Y aquí tiene la constancia, Miren, La verdad es que, Mostraré la constancia, De que están dando, Resultados objetivos, Este, Sus, 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 Sus conservas, O sea, Las mermeladas, Y lo demás, Y la verdad es que está riquísimo, La verdad, Muchas felicidades, Señorita, Y la verdad es que les deseo Los mejores éxitos, Están entre, ¿Qué me dice? La guarda, Por favor, ¿Entre dónde me decían que están? Entre Constitución, En Calle Constitución, Entre Aquiles y Coronado, En Calle Constitución, Entre Aquiles y Coronado, Igual que los de Realidad Virtual, Vamos a darle una última vista por fuera, Para que lo ubiquen, Y para que vean qué zonas hay alrededor, Muchas gracias, Señorita, Se llama Plaza Constitución, Muchas gracias, Miren, Si se fijan, Aquí está Plaza Constitución, Y pues está, Es donde está la Realidad Virtual, Está entre Coronado y Aquiles, Si no me equivoco, Porque ya se me murieron muchas neuronas, Con el cubrebocas, Y la verdad es que, Es Plaza Constitución, Entre, Plaza Constitución, Entre Coronado y Aquiles, Hay simuladores de viajes, De Realidad Virtual, Vive la Experiencia, Hay varios, Varios lados, Y, Este es el número, 137, Aquí vamos a, Tipos de experiencia que hay, Realidad Virtual, Para ver más, Más de cerca, Vive Realidad Virtual, Vive la Experiencia, 10 minutos, 50 pesos, Y, Aquí está el simulador de viajes, Vive la Experiencia, Realidad Virtual, Salvando a Santa, Péndulo Grande, Raster Raster, Latino, Aventura de la Cuerva, La Baja, La Baja de Valle a Dinosaurio, Trampo para Turistas, Castillo Zombie, Supervivencia del Camino, Costa, 50 pesos, Duración de 6 a 12 minutos, Y la verdad, Es que está padrísimo, Padrísimo, Y la verdad, Es esta plaza, Que está al lado de, Plaza Constitución, Está en la calle Constitución, Se llama Plaza Constitución, Está también entre Coronado y Aquiles, Y la verdad es que también está cerca de Quilersucci, Cerca de Quilersucci, Cerca de Quilersucci, Ahí está Futbolandia, Y la verdad es que, Pues la verdad es que, Luego voy a asumir de, De Constitución, Aquí hay otro sushi, Y la sushi, Y la verdad es que, La verdad es que, Se hacen sí, Recuerda suscribirte a mi canal, Darle likes a mis videos, Y campanita para notificaciones,